Sin David Castro va a tener que afrontar el Ceuta ese partido del domingo en Córdoba en el que podría conseguir ya la clasificación matemática para el playoff de ascenso si logra la victoria. Si no es así, los blancos tendrían una última oportunidad en la última jornada ante el cacereño en el Murube. David Castro no tuvo precisamente su mejor día el pasado domingo ante el San Roque de Lepe. El mediocentro ecijano fue protagonista en el empate de su equipo ante el conjunto Lepero por su error en la primera parte que propició la igualada de Abeledo, al que le regaló el balón al no percatarse de su presencia cuando pretendía jugar con su portero Leandro Montagut. Luego fue amonestado en el minuto 53 por protestar al árbitro, motivo por el cual se perderá el choque en Córdoba. Y es que Castro cumple el segundo ciclo de cinco cartulinas amarillas esta temporada. Ante la ausencia del jugador sevillano hay que ver cuál es la evolución de Samu Kasais que se ha perdido por lesión los dos últimos partidos. Lo que parece claro es que Javi Misfut será titular en el eje de la medular en el feudo cordobesista, donde los locales han ganado los 16 partidos que han disputado esta temporada.